Hola, buenos días nuevamente chicos. ¿Me pueden activar su cámara por favor? Vamos a iniciar con la clase de educación cívica para la cual yo les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir tomando nota del tema. El tema de la clase que vamos a desarrollar el día de hoy es el ciclo familiar. Y en este tema tenemos una pregunta explorativa el cual ustedes van a leer. Dice, Camila y David son novios, ambos tienen 20 años de edad, planean casarse y formar una familia lo más pronto posible. ¿Considera que es el momento correcto para que esta pareja forme una familia? ¿Por qué? Vamos a ver, pueden irla contestando por favor. ¿Por qué? Profe. 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 Perfecto. 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 Bueno, vamos a ver, chicos. Espero yo tuviera suficiente tiempo para poder analizar el caso. Me cuenta, por favor, vamos a ver, Henry. Para usted, ¿considera correcto que se puedan casar ellos en este momento de su vida, cuando tienen 20 años? Yo creo. Ajá. Yo creo que no, porque primero deben tener una buena economía, se deben de conocer bien y tienen que ser responsables. Ah, muy bien. Ahora les pregunto de manera, por decirlo así, una pregunta más directa. Josué, ¿usted ha pensado a qué edad cree usted poderse casar? ¿Ha pensado en eso? Todos lo han pensado en algún momento, incluso hasta cuando estaban pequeños. Pero, ¿cuál es la edad correcta, creen ustedes? A los 25. Ajá, a los 25. ¿Y Josué? 28. 27. Ajá, 28, muy bien. ¿Saben qué? Les voy a contar algo. No existe una edad correcta, una buena o una mala edad. Solo es que usted esté preparado. Pero, primero que todo, ustedes se tienen que graduar. De ahí poder ser una ayuda para sus papás, no una carga. Porque imagínense, si me caso y estoy, ya me gradué del colegio, pero me caso. Decido no estudiar en la universidad, pero decido casarme y llevar a la esposa a la casa de mis papás. ¿Creen ustedes que es lo correcto? No sería una ayuda. No, el ciclo familiar es que ustedes, que nacen, ustedes vienen y se desarrollan como seres integrales, se van y se fomentan en una sociedad a la cual se van desarrollando, se incorporan en un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, en el que ustedes están, en el momento de su vida, pensamos muchas cosas. Pensamos cómo va a ser un futuro, etcétera. Pero muchas veces es mejor pensar y analizar antes de actuar. Vamos a ver, dice, cada una mujer y un hombre decide formar una familia. Debe estar consciente de los cambios que enfrenta, como vivir juntos, compartir su espacio, tiempo, pertenencia. ¿Por qué? Porque tienen que saber si se van a adaptar a vivir con otra persona. Por lo general, no es por discriminación, pero los niños están más acostumbrados a que sus mamás les hagan las cosas. Como por ejemplo, que les cocinen, que les laven. Díganme si no. ¿O ustedes cocinan? La mayoría, sus mamás les ayudan. O les pagan a una muchacha para que lo haga. Pero en esta sociedad que vivimos, chicos, cuando ustedes se casan, no significa que su esposa va a ser la persona con la que tiene que darme comer. Y yo solo me voy a dedicar a trabajar. Sino que tienen que aprender a compartir gustos y todo. Vamos a ver, ¿ya tomaron nota de lo que está ahí el párrafo? ¿Tienen tres minutos para terminar los que no lo han hecho? No, profesor. Ok, entonces tres minutos. Tres minutos. Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces en este momento les comparto la otra parte del aprendo para que tomen nota de ello de manera resumida. Vamos a ver. En este momento voy a preguntar, ¿qué es una demanda, chicos? ¿Qué horror hay que captar? ¿Qué es todo eso, Jorge? ¿Qué tipo de demanda, Jorge? Resumida, ¿eh? Gracias. 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 Ya, profe. Ya voy por último, párrofe. Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? Me falta poquito. Ajá, muy bien. Pero vamos a ver aquí. El nacimiento de los hijos e hijas. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando se casan y deciden formar una familia, una pareja de dos, ¿qué es lo que hacen esas personas? Pueden formar una familia y procrear hijos. Pero eso demanda mucho. Salud, educación, alimentación, estimulación temprana. Vamos a ver aquí. Sé que una de las funciones de la familia es la procreación. Para ellos es necesario que tanto el padre como la madre sean responsables de sus acciones. como parte de la paternidad responsable. Permítanme, se lo voy a acercar un poco más. Ajá. Entonces, dice que la paternidad responsable. La pareja debe ponerse de acuerdo en la... Debe ponerse de acuerdo en el número de hijos e hijas que desean tener. Saben ustedes, jóvenes, que las parejas, por ejemplo, los hogares que tienen cinco hijos, es bien difícil poderles dar a los cinco hijos una educación de calidad. ¿Han conocido ustedes hogares que tienen así cinco hijos? Imagínense ustedes. ¿Quién de ustedes tiene más de cuatro hermanos? Vamos a ver. ¿Alguien me dice? Ajá. ¿María, cuántos hermanos tiene? Solo uno, profe. Ajá. Muy bien. ¿Y su hermano estudia? ¿O ya graduó? No, no, trabaja. Ajá, trabaja. ¿Pero él se graduó? No, trabaja. No, porque en ese momento... Yo iba a tener un hijo, entonces por eso dejó de estudiar. Ajá. Entonces aquí, bueno, muy bien. Estamos viendo un caso que muchas veces dejamos el estudio porque se someten a adelantar el proceso futuro, a poder decir, ah, voy a tener un hogar y voy a tener un bebé. Esto requiere de mucha responsabilidad. Los hogares que tienen cinco hijos, imagínense ustedes ahorita con la pandemia y con eso que ustedes tienen que estar conectados. ¿Se imaginan ustedes estar cinco hermanos conectados ahí en clases? Aquí somos tres, profe. Ahí son tres. Ajá. ¿Pero cinco? En mi casa también, profe. Ajá. Sí, pero es un poco más difícil. ¿Le falla la conexión a usted, Kami? Sí. Sí, porque hay una saturación. Entonces muchas veces... ¿Pero por qué les digo esto? Imagínense, tienen que tener en primer lugar sus papás un buen trabajo. Un trabajo que pueda generarles ganancias. Porque... Mi tía. Ajá. ¿Ah? ¿Cómo, Kami? Mi tía sí son cinco. Tía casi seis. Ay, Dios mío. ¿Y todos estudian? Sí, todos. Qué bueno. Qué bueno. Es muy esforzada y tiene un buen trabajo ella. Ella tiene trabajo propio. Es que aquí en la casa son dos casas y así, una sola casa y cuarto y dos casas aparte. Entonces... Entonces ella vive con nosotros y ellos pusieron un negocio a la par y mi mami tiene salón así en la casa. Ajá. Muy bien. Entonces entre ellos se ayudan así y ellos venden así, abren farro y venden la ropa así. Ajá, muy bien. Sí, pero tienen que aprender a trabajar, ¿verdad? Y obtener ganancias para poder sostener a una familia. Y eso es actuar de manera responsable. Pero imagínense ustedes a su edad tener un hogar, tener una familia y que en esa familia tengan hijos y que no trabajen. Es bien difícil. Hay algunos que en esta época de la pandemia tuvieron que dejar sus estudios porque no todos contaban ustedes que están en un colegio privado. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Cuentan con los recursos porque sus papás trabajan y no es porque sean millonarios. ¿Quién de ustedes su papá es millonario? Ninguno. Creo que ninguno del papá es ahí dueño de la ciudad peluche, como dice la familia peluche. No. Ninguno. Todos son esforzados. Todos somos esforzados en esa sociedad, pero no tenemos que aprender a vivir de una manera adecuada. Desde el momento que nace el bebé se necesitan los cuidados como alimentación, higiene, estimulación temprana, permitir estimular su desarrollo. Si ustedes observan estas imágenes, miren, ¿quién de ustedes no se ha enfermado? Todos. ¿Quién de ustedes todos los días comen, verdad? Todos los días comemos. Todos los días tenemos un plato de comida, gracias a Dios, en nuestra mesa. ¿Y quiénes trabajan para que lo obtengamos? Nuestros padres. Ajá, muy bien. Nuestros padres trabajan para que lo obtengamos. Sus padres, ¿verdad? Yo en esta etapa que estoy, ahora yo trabajo y ahora trato de ayudar a mis padres. Y eso es lo que ustedes deben de hacer. Y nunca hay una edad adecuada para casarse que puedan decir, esta es la edad correcta. ¿Por qué? Porque si usted se casa arriba de los 30 años, las jóvenes no van a poder tener un bebé, va a ser de alto riesgo un embarazo. Ajá. Y si se casa, y si tiene un bebé a los 15 también. Entonces muchas veces todo está ahí como en una balanza. Vamos a ver. Ajá. Mejor que no tengamos. Mejor que no tengan bebés. Mejor todo para ustedes. En la vida ustedes van a llegar a una etapa de madurez en la cual ustedes van a decir, ah, ahora es tiempo de que yo pueda tener un noviazgo, conocer a la persona, identificar cómo es. Todo es un ciclo familiar ustedes. Si ustedes se fijan, sus papás tienen papás, que son sus abuelos. Y todo así una cadena. Y los abuelos de ustedes así tienen más hijos y tienen nietos. Ahora ustedes son los nietos de sus abuelos. Y de ahí ustedes van a tener hijos y van a ser bisnietos de sus abuelos. Y así todo es una cadena. Es un ciclo familiar. Esto es un ciclo familiar. Vamos a ver. ¿Ya terminaron? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos aquí. La siguiente. Crecimiento y educación de los hijos. Es muy importante. La función del padre y la madre durante el crecimiento de los hijos e hijas. Sus elementos fundamentales para desarrollar la personalidad y la confianza. Luego manifestarán sus personas adultas. El tipo de educación que se le brinde le permitirá obtener conocimientos, actitudes, valores, manejo de emociones, la familia, las personas más cercanas, los niños y los adolescentes. O sea, transmitirle valores y creencias, educarlos. Porque una sociedad no educada, imagínense ustedes, es bien difícil obtener un trabajo si ustedes ya tienen una educación. Y imagínense, sin una educación, sin un grado, sin un título, es un poco más difícil para tener que dedicarse tal vez al comercio. Y yo no quiero ver a ninguno de ustedes vendiendo allá aguas. No es que los discrimine a esas personas que andan ahí vendiendo ambulantemente, ¿verdad? Sino que tal vez tuvieran la oportunidad o tal vez no de poder estudiar. Pero ustedes que tienen la oportunidad, estudien, chicos. Vamos a ver, escriban eso de manera resumida, por favor. Gracias. 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 Bueno, chicos, les voy a subir a la plataforma de Claro este tema. Para que tomen nota, nota del aplico porque ya la hora casi terminó. Ok. Entonces, hasta pronto, chicos, cuídense. Adiós, profesor. Adiós. 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 Gracias.